hola que tal familia como estan? bueno en el en vivo de hoy vamos a retomar el tema de ayer sobre impuestos y creación de empresas con dylan y les voy a explicar como pueden tener los servicios de ellos también pues para que les ayuden con ese tema y algunos otros beneficios y una comunidad que vamos a crear respecto a ese tema pues para digámoslo así articular todo el tema de impuestos y hotmart también entonces está la parte pues de plataforma y crecimiento dentro de la industria como tal entonces por acá va a estar aceptando a a el en el que ya se conectaron por acá buenas noches espero que todos están bueno anunciar por acá en teleno que ya estamos en vivo pues allá entró dylan también entonces bueno nada chicos por acá llegó dylan también entonces si quieres dylan no sé para ir retomando el tema ayer mientras yo voy publicando por acá a las personas que ya estamos en vivo y empezamos de una sí démosle un momentico démosle un momentico vaya aprovechando vaya saludando cómo están todos buenas noches para que vayamos esperando un poquito más y no se pierdan de pronto de la recapitulación de lo que hablamos ayer sí pero bueno mientras tanto vayan por pagando preguntas que vamos a responder preguntas al final de pues dar la información y todo eso para que preguntas tienen por acá entonces vayan dejando por acá en los comentarios o en la cajita de preguntas más fácil para que aparezcan ahí en la pantalla y todas las podamos leer sobre este tema así preguntas de tipo laboral si tienen empleados si entienden que son cuáles son estos tipos de contratos hablemos sobre sobre montos de la declaración que lo hablamos el ayer pero es importante pues como tenerlo en cuenta también podemos tocar temas de qué constituye una empresa más o menos cuánto nos vamos a gastar mensual en tener una empresa cuáles son estas responsabilidades u obligaciones que tenemos al tener una persona jurídica activa y ya vayan vayan pensando de qué manera necesitan un apoyo y podemos ir como solucionando ese tipo de preguntitas de manera rápida sí porque digamos Juancho te comento que si hoy no hemos hablado casi y como para ángel nos contactaban o nos hablaban mucho al instagram pues de la oficina y preguntaban ah quiero actualizar mi root quiero ser persona jurídica y realmente como lo decíamos ayer todos los perfiles son diferentes no pueden tomar digamos como una charla o un envío lo que se den cierto como que todos somos iguales y hágale ya esto es lo mejor que hay y vamos a hacerlo no muchas veces no solo es pues un movimiento tan fácil como el tema de cambiar el root cierto o que yo quiero hacer esto porque lo dijo alguien no siempre deben de respetar mucho el tema de sus perfiles contables tributarios administrativos y poder digamos hacer lo que económicamente sea mejor para cada uno recuerden que ayer hice digamos como un llamado de atención porque después de digamos tres likes por ahí que han hecho varias personas y que escucharon que algo era bueno algunos ya han perdido 7 12 millones de pesos por inscribirse en un régimen algunos digamos han hecho obviedad de alguna información y hoy en día llaman diciendo ah es que tengo que pagar una seguridad social una sanción venga es que nadie me dijo no la intención es que estén informados y no desinformados y sepan para donde pueden ir cierto que si ángel está dando como esta iniciativa como que muchachos no vayan a cometer errores que muchos ya han cometido como que sepamos para donde vamos sí importante también preguntar el por qué el cómo el cuándo sí porque siempre es es que a mí me dijeron y el tema de que me digan puede que si le hayan dicho bien y puede que lo que le hayan dicho es toda la verdad pero usted como persona natural o como persona jurídica esa figura no le corresponde esa camisa no es su talla entonces si esa camisa no es su talla usted va a pagar muchos impuestos porque le va a quedar grande o no vas a entrar en la camisa y lo que vas a hacer es un esfuerzo innecesario si yo creo que ahora podemos empezar démosle como ese recuento de lo que hicimos ayer y bueno así como a grosso modo retomando lo de ayer hablamos de los niveles para declarar renta de información exógena y de cuando nos podemos ser presuntos obligados a declarar iva que recuerden que empieza declaración de renta a partir de 49 millones 850 o sea 1093 dólares acá tenemos digamos una comunidad que trabaja solo con dólares entonces es importante saber a qué nivel estamos cierto que todos son quiero hacer mil dólares mensuales acá en Colombia son más de 3 millones de pesos entonces ojo con eso de ahí digamos que el común denominador de muchos es yo quiero hacerme 2 mil dólares mensual para estabilizarme cierto recuerden y ahora lo respondía a varias personas que preguntaban mucho ¿qué pasa si hago 2 mil dólares mensuales? primera obligación paguen seguridad social es muy importante cierto y con las plataformas autorizadas y con las personas adecuadas cierto no con esos que encuentran por ahí los carteles 80 mil pesos salud eso no pierdan plata en estas entidades muchas veces no es que te estafen directamente sino que no te afilian bien y generan baches de pensiones brechas pensionales baches en el tema de seguridad social porque no vas a estar siempre cotizando como es entonces mínimo un salario mínimo en Colombia es lo permitido para asegurarse la seguridad social y cuesta alrededor de 260 o 270 mil pesos cierto para independientes claro para traer acá a Colombia en la modalidad de todo lo que estamos manejando que es marketing digital si traemos un promedio de 2 mil dólares mensuales o sea 24 mil dólares la seguridad social por el 40% que es la ley es un promedio de un IVC mensual de 3 millones 40 mil ¿cuánto nos va a costar eso en seguridad social? 866 mil pesos 2 mil dólares cierto entonces ahí empezamos que en el año vamos a pagar más de 10 millones un promedio de 10 millones 396 cierto ahí ya empieza a subir ya se nos está yendo 10 millones en el año en salud y pensión nada más cierto ya va subiendo el costo y que si vamos a declarar renta solamente por los 24 mil dólares pues y no tenemos costos y deducciones o no tenemos una estructura planeada cierto que eso es a futuro nos puede costar entre 15, 18 y 9 millones de pesos una declaración estamos hablando que estamos dándole a seguridad social y en impuestos cierto porque somos rentables hay que ser eso conscientes más de 29 millones de pesos al año cierto no quiere decir que eso sea exacto voy a pagar eso no puedes articularte y organizarte o buscar figuras cierto pero siempre proyectar y preguntar mucho pregunten mucho sin pena y muchas cosas porque muchas veces una mala asesoría te cuesta un infierno de plata y este año para los chicos que trabajan de Hotmart el reajuste más barato que obligué a hacer era de 4 millones de pesos solo por movimientos del año pasado teniendo en cuenta que que la plata la tengo en Hotmart segundo la plata también está en Pioneer eso ahí va cargamos en Pioneer estamos descargando nuestro banco como si fuera Bancolombia porque empezamos a recortar todos esos movimientos continúa listo entonces teniendo en cuenta cuando traemos la plata ya sea Pioneer o Bancolombia tenemos que pagar este tema de impuestos y este tema de de seguridad social recuerden hay algo que llama bienes del exterior no tiene un costo es informativo pero la desinformación trae sanciones del 1.5 hasta el 5% entonces si no reportamos todo que es gratis no tiene ningún costo de impuesto pero lo dejamos allá en el olvido van sanciones entonces lo importante es tener en cuenta Pioneer si se reporta Hotmart lo debemos estar reportando en bienes en el exterior entonces hay que saber muchachos que debemos de buscar a qué nivel estamos y si vamos a crecer duro y vamos a buscar superar los 2.000 3.000 dólares ya debemos de tener una estructura organizacional ayer leía mucho un comentario o puntual que nos decía es que crecer se nos va la plata en impuestos en sistemas en contador pues hermano cuando uno no crece bien y no se asesora o se cuida su patrimonio es el que se espuma y es verdad ¿por qué? porque no hiciste las cosas digamos sólido bien asesorado en un crecimiento tranquilo ¿cierto? porque directamente si vamos a hablar de eso puedes tener una articulación como lo decíamos ayer o no sé si lo menciono ya directamente hoy puedes traer hasta qué sé yo 213 millones de pesos a Colombia libres digamos de impuestos bajo una figura pues libre de impuestos no libre del tema de seguridad social bajo una figura de una empresa pero te va a costar 4 millones de pesos ¿cierto? es un impuesto muy diferente a decir que como persona natural voy a pagar 19 por traer más o menos 91 millón 24 mil dólares ahí son brincos muy grandes pero hay que saber cómo movernos con quién contactar cómo hacer las cosas y todo dentro de un marco legal nunca meterse en mentiras porque los que responden son las personas naturales que hacen la declaración o el representante legal en su empresa así que nada de mentiras todo digamos mejor direccionado ahí digamos ya empezamos con algo más puntual que siempre recomendamos cuando estemos de 2 mil 500 a 3 mil dólares busquemos una asesoría para crear empresa que no es solo cambiar en ruta ojo sino una estructura guancho digamos que conlleva algo más algunas obligaciones pero que tenemos beneficios que ahí ya digamos guancho va a explicar más o menos qué es cómo se crea una empresa y qué hay que tener en cuenta aquí es importante también tener en cuenta que nos preguntaron que si estábamos comenzando y teníamos un ingreso de más de mil dólares mensuales era necesario o no era necesario entonces entendamos que la empresa no siempre es necesaria para el pago de impuestos no siempre empresa es igual a no pagar ahorrarme yo puede que me esté haciendo mil dólares pero mi patrimonio es tan grande que lo que yo quiero hacer es proteger separar ese patrimonio de personas naturales y vincularme a una empresa que va a ser una empresa con unos ingresos bajos igual sus pagos a responsabilidades o impuestos van a ser bajos porque nos cobran independiente de nuestra facturación entonces yo lo que le diría a esa persona es revise cuál es su patrimonio revise cuál es su crecimiento y es mejor hoy tener una empresa pagarle a un contador algo chiquito algo mínimo no necesitas un administrador no necesitas un andamiaje gigante pero si tú ya estás pensando en empezar a palacar todo el crecimiento de la empresa créela haga un esfuerzo que es crear la empresa y pagar la creación y empiece a ganar tiempo empiece a ganar tiempo historial en el banco comience a perfilarse y el día de mañana cuando esté rompiéndola con tres mil cuatro mil diez mil ahora sí ya entonces empiezo a atraer gente que me aporte valor a la organización administradores financieros abogados otra cosa importante estás facturando mil y posiblemente tu actividad económica necesita empleados o colaboradores esos colaboradores también van a ser un tema importante para definir si tengo o no tengo que hacer empresa entonces como lo dijimos ayer no todos caben en la misma camisa todos tenemos tallas diferentes todos tenemos como temas diferentes que son importantes de tener en cuenta ¿sí? cuando nosotros vamos a crear empresa pues lo primero que necesitamos son los estatutos estos estatutos son como la biblia de la empresa en nuestra empresa lo que hacemos es que tenemos varios abogados los cuales son financieros laborales societarios y penalistas que no está dentro del desarrollo pues de la creación de la empresa pero son importantes pues como resaltar y ellos lo que hacen es perfilar este tipo de desarrollo perfilamos todo el tema de los estatutos organizamos de qué manera queremos proteger la empresa y desde ahí arrancamos esos estatutos sí Pancho hay algo importante aprovechando el tema que está hablando de los abogados del estatuto siempre le digo a todos los digamos clientes o asesorados y que se lo dijimos una vez a Ángeles cómo están sus estatutos porque mucha gente dice ah es que yo no voy a pagar eso y lo bajo internet listo hágalo pero cuando vaya a cerrar la empresa cuando vaya a vender la empresa o la marca cuando vaya a meter a un capitalista ahí tiene el dolor de cabeza porque no creaste algo para ti sino que buscaste algo del internet que no lleva unas normativas personales y que eso es lo que muchas veces la gente debe tener en cuenta son cosas personales ahí es donde nosotros empezamos a decir que estamos cogiendo una camisa que nos encontramos en la calle y nos la pusimos porque eso como que me quedaba bien listo con ese arranco pero no nos damos cuenta que en la espalda hay un hueco gigante por donde pueden entrar o salir demasiados recursos entonces estos estatutos son la biblia de la toma de decisiones al momento de erradicar o de hacer legal alguna negociación esos estatutos se pueden modificar digamos que si alguien ya tiene una empresa y todo eso puede igual hacer cambios para adaptarlo por si de pronto ya la cagaron de pronto en eso pues sepan que pueden hacer algo al respecto igual todavía ya tenemos que revisar esos estatutos revisar y se hacen unas reformas estatutarias estas reformas estatutarias dentro del estatuto una cantidad de votos en asamblea para poder tomar esa reforma de la de esos estatutos entonces supongamos que nosotros tres tenemos una empresa y yo tengo el 10% o yo tengo el 15% y en la reforma quien hizo los estatutos y los bajó de internet o otra persona los hizo dice que para poder tomar la la reforma estatutaria necesitamos el 75% o el 100% de los accionistas y ustedes dos no quieren tomar esa decisión porque no les conviene entonces ahora que nos damos cuenta que yo estoy en una posición desmejorada ahora que nos damos cuenta que yo tengo las de perder no puedo hacer absolutamente nada ¿cierto? pero si es una empresa ¿páguenle alguien para que regreso? sí entonces si soy una empresa unipersonal entonces las cosas cambian un poquito lo que podemos hacer es un acta de asamblea la radicamos donde le decimos a cámara de comercio que es lo que queremos cambiar eso nos cuesta cada modificación 360 mil más el costo dependiente de la modificación super bueno super bueno hey muchachos desde el envío hoy se van a ir con mucha claridad en base a todo lo que ustedes tienen que hacer cuánto vale por ejemplo ahora le voy a preguntar a Juan Diego que ya tocó el tema de creación de empresa y todo eso que me parece muy importante como crear conciencia también de que bueno si queremos crecer pues tenemos que ser conscientes de que están los impuestos la seguridad social la creación de empresa etcétera cuánto me vale eso etcétera bueno y está el tema del tiempo para crear la persona jurídica y tal y pues de esa forma organizarnos para obviamente luego no pues pagar impuestos duros tan duro pues como personas naturales etcétera necesitamos que compartan este envío que lleguen a 100 personas para que se vayan con todos esos números claros cuánto vale eso lo otro qué es lo que tienen que hacer etcétera y también les voy a compartir como pues Dylan y Juan Diego los pueden ayudar y muchas otras cosas más porque digamos que aquí pues hay está el tema por ejemplo de seguridad social entonces también les vamos a poder por ejemplo poner en contacto con Javier para que les ayuden con todo ese tema de seguridad social y todo eso por ejemplo en mi caso yo estaba muy preocupado por eso por el tema de la salud o de los seguros toda esa vuelta aparte pues del tema que hay que pagar de seguridad social a todas las entidades y todo eso pues ya cuando ganas más de cuánto es más de un mínimo o ganando el mínimo tienes que pagar eso bueno entonces obviamente debes saber eso que deberes y que responsabilidades tienes y pues tener las personas correctas que te ayudan con ese tema para que lo puedas hacer sin ningún problema porque en mi caso yo no tengo ni puta idea de nada eso o sea nada cero cero y pues por eso necesito pues rodarme personas cracks porque me ayuden a aterrizar eso porque yo no sé nada sobre el tema entonces eso es lo importante y bueno tengan en cuenta eso también el tiempo no solamente todo es dinero sino también el tiempo que digamos que uno dice bueno si proyectos va a ser más de 8 mil dólares al año bueno ya desde ya voy a empezar a ver el tema de la empresa etcétera creo que Juan Diego creo que también ha ayudado a las personas que de pronto no están en el nivel de facturación todavía digamos al año porque es que acá nosotros por ejemplo a veces manejamos que bueno a veces un mes no nos va tan bien pero el otro mes hacemos 10 mil etcétera entonces digamos que si hacen yo diría que más de 8 mil 12 mil dólares al año ya deberían estar pensando en el tema de la empresa piensa que ustedes no tengan como esa recurrencia mensual porque bueno ustedes saben pues que el emprendimiento y todo eso no es como un sueldo que uno se gane pero pero si eso para que lo tengan en cuenta es decir ustedes están proyectando al año cuánto van a hacer y ya está pues para que se vayan organizando entonces Juan Díez no sé si me puedas ayudar con ese dato ya que dice sobre el tema de la empresa cuánto vale crear una empresa acá en Colombia y qué cosas o sea como cuál es el proceso qué tiene que hacer uno pues como tal para eso y cuánto tienen que pagar listo perfecto entonces el tema de la creación de la empresa pues terminemos primero cuáles son esas cosas que rodean todo el desarrollo de la empresa que es lo que yo debo empezar a perfilarme porque luego de los estatutos nosotros dentro de este mismo cuerpo dentro de esta misma biblia o políticas que los accionistas acuerdan al momento de firmarlos hay algo que se llama capital suscrito y pagado y ese capital suscrito y pagado se paga alrededor de entre el 6 y el 7% la cámara de comercio no tiene un porcentaje fijo entonces yo le doy como esa esa elongación de un porciento más de un punto porcentual porque si nosotros definimos tener este capital suscrito y pagado el cual es la cantidad o el valor de activos o el valor que yo le quiero dar a mi empresa por ese valor que yo estoy tomando la decisión hoy la cual no lo tengo que reflejar en bancos no se lo tengo que mostrar a nadie mi empresa hoy quiero que valga 20 millones de pesos por eso vamos a tener un costo aproximado en cámara de comercio de 600 mil pesos estos 600 mil pesos se van a pagar al momento de la constitución de la empresa y en el mes de marzo del año siguiente cierto Adila este tema este tema se llama renovación de cámara de comercio entonces la renovación de cámara de comercio que se hace en el año siguiente en marzo si yo constituyo mi empresa el 31 de diciembre a las 11 de la noche a esa hora pago 300 600 mil pesos y en marzo vuelvo y pago los otros 600 listo entonces para que lo tengamos en cuenta este capital suscrito y pagado lo ven todas las entidades financieras o bancarias entonces es importante entender también el por qué quiero yo poner mi empresa en un capital suscrito y pagado de 50 100 millones después de esto ya empezamos con el cuerpo de los estatutos que es modificado para todos entonces de pronto no nos vamos a detener mucho ahí ya de aquí salen a radicar este proceso de los estatutos tarda por lo menos de 3 a 4 días hábiles en realizarse se va y se radica entre 10 y 12 días hábiles y más o menos estaríamos pagando todo ese tema de la constitución el día 5 de haberlo radicado y al día por ahí 12 o 15 nosotros ya tendremos la empresa luego el tema de la radicación es lo que si era notaria y todo eso o que o como se ya se presenta eso lo hago yo eso lo hago yo la virtual con la cámara de comercio yo les creo el correo genero todos los formularios radico los formularios y les dejo la empresa lista al momento de entregarle la empresa les entrego la cámara de comercio y el rubro con esto les certifico que un día bajo un número de matrícula bajo un nombre la empresa ya queda constituida en cámara de comercio de cualquier parte de Colombia luego de esto lo que nosotros hacemos es que les entregamos si van a contratar la contabilidad con Dilan yo les entrego el balance inicial la cédula y la tarjeta profesional del contador para que vayan ustedes y saquen la cuenta en Bancolón o en el banco de ustedes de preferencia luego de esto nosotros vamos a meter un peso a esa cuenta y después de que entre un peso a la cuenta ya tenemos un sinfín de responsabilidades la primera responsabilidad y la más importante es el manejo del ingreso de ese dinero porque está ingresando el dinero este ingreso del dinero siempre se hace con una factura y para poder hacer una factura tenemos la primera responsabilidad de empresa que es facturación electrónica con la facturación electrónica tenemos una segunda responsabilidad que es nómina electrónica y esa facturación electrónica ya me voy a detener a aplicar entonces esa facturación electrónica siempre lo primero que hace es generar ese documento luego de generar ese documento llega la DIAN y luego de la DIAN llega al proveedor y cuando nosotros hacemos eso le estamos entregando toda esta información de valor a la DIAN y esta la va a acotejar con el comprador con la persona que gasta ¿cierto? entonces luego de generar ese recurso y que entre a nuestro banco pues tendremos algunos gastos esos gastos van a ser gastos operacionales gastos financieros en fin y gastos laborales con los gastos laborales tenemos un tema súper importante que son contratos reglamento interno las cartas de socialización de ese reglamento si vamos a deducir por nómina tenemos algunas responsabilidades que debemos entender aquí muchachos todo el mundo habla de contratos de prestación de servicio y un contrato de prestación de servicio lo vuelve en un contrato laboral en un solo día cuando yo subordino a esa persona que estoy contratando por prestación de servicios en ese momento ya se me está volviendo un contrato laboral de tipo verbal a término indefinido el cual merece una indemnización al momento de la finalización sin justa causa o una indemnización la liquidación y todo el tema que se deriva de tener empleados en el precio entonces de esa parte después de facturar de tener claro los empleados los contratos el reglamento interno y demás nos vamos a otro tema que se llama nómina electrónica ese tema la nómina electrónica fue creado con el fin de que la UGPP que es el organismo que se encarga de verificar que el salario que Juan Diego se gana hoy sea el salario por el cual cotiza en seguridad social ¿cierto? entonces esta cotización de seguridad social se va a empezar a medir con la nómina electrónica es de obligatorio cumplimiento tener nómina electrónica desde un solo empleado si nosotros no tenemos nómina electrónica tenemos sanción señor ahí es importante para todos los que sean emprendedores los que tengan negocio o empresa lo que sea o sea el tema de nómina electrónica y facturación electrónica ya nos acoge a todos ejemplo yo tengo empleados a nombre de Dylan ¿cierto? tengo que hacer nómina electrónica ¿cierto? y si tengo empresa obligatoriamente hago nómina electrónica para el tema de facturación que vi que alguien lo preguntaba por ahí ¿cuándo tengo que hacer facturación electrónica? pues yo le digo que desde ya porque es que para todos los independientes ya pasó la época de facturarse ¿y qué pasa? las empresas ¿por qué muchas veces no le gusta contratar con independientes o con el tema de cuenta de cobro? porque ya la DIAN no permite descontarse el 100% se descuenta ya menos de un 30% o 50% por año se ha ido acabando esto entonces los pagos si no son por factura electrónica y por banco la empresa pierde plata entonces ¿qué hacemos? seleccionamos con quién trabajamos yo trabajo mejor con Ángela así me sea más costoso pero tiene buena calidad y tiene facturación electrónica y tiene empresa entonces yo me voy a descontar todo ese gasto entonces eso es lo que hablamos de tener gastos procedentes eso es ya muy puntual o ese tipo de gastos como inteligentes entonces aquí ya luego de que nosotros empezamos a gastar vamos a recibir dinero ah bueno entendamos algo acá súper importante cuando nosotros tenemos empleados por prestación de servicios el contrato de prestación de servicios le dice al empleador que él no es responsable del pago de la seguridad social de esa persona porque no es empleado empleador ¿sí? lo que estamos hablando con un contrato de prestación de servicios es que yo hago lo que usted me indique en el tiempo y a la hora que yo quiera con el fin de que cumplamos un solo propósito que es la entrega acordada de ese servicio ¿sí? cuando yo empiezo a decirle ese empleado que tiene que hacer cuando me debe entregar que deje de hacer algo y empiece a hacer otra cosa le pongo un puesto de trabajo y un horario eso se llama subordinación y la subordinación inmediatamente cambia el tipo de contrato a si el contratante no quiera si el contratista que en este caso es la persona de prestación de servicios dice o argumenta que ya no quiere seguir con prestación de servicios sino con un contrato a término indefinido laboral es solamente que demuestre que él fue una sola vez al horario donde él quiera y que fue subordinado para que este contrato inmediatamente cambie y cuando cambia ya sí somos responsables de la seguridad social guancho es que esta es lo que nos han hecho varias preguntas y me están copiando por acá en interno que que cuento le cuesta a una persona todo este tema de tener a alguien vinculado que la gente no sabe a veces cuánto vale tener a una persona vinculada como usted está diciendo contrato por una prestación de servicio bueno contrato laboral cuánto me vale tener a alguien eso que pasa ahí ok resulta que un empleado de un salario mínimo legal vigente que son 908.524 si mal no estoy este salario tiene varias derivaciones el primero es auxilio de transporte dado el caso de que se movilice a un lugar si esa persona trabaja desde la casa pues no estaremos obligados a segundo la seguridad social la seguridad social sobre el mínimo son aproximadamente 280.000 pesos y aparte de eso tendremos unas prestaciones sociales y estas prestaciones sociales son cesantías intereses a las cesantías vacaciones y dos primas en el año una en julio y otra una en julio y otra en diciembre por cada seis meses elaborados nosotros vamos a darle a estos empleados o colaboradores 15 días de remuneración de salario si o sea que una de las quincenas de mitad en el mes seis lo que vamos a tener es tres quincenas las dos normales y la prima y en diciembre vamos a volver a tener lo mismo ¿sí? de ahí para allá entonces vienen otros temas de si liquido el contrato si no liquido el contrato si lo liquido pues no tendré que tendré que pagarle esas cesantías esos intereses y esas vacaciones a ese empleado y si no lo voy a liquidar entonces le pago las cesantías y los intereses a las cesantías en el mes de febrero al fondo de pensiones y al empleado sus 15 días de vacaciones en el momento que se le cumplan que se cumpla el año del contrato ¿sí? esas vacaciones entonces ¿cuánto me cuesta por yo al mes tener un empleado? un empleado nos cuesta alrededor de un millón ochocientos cincuenta mil pesos listo ojo digamos para Ángeles para otros muchachos es importante mucha gente cree que solo es contratar un salario mínimo y se fue no cuando somos empleadores tenemos obligaciones ¿cierto? que muchas veces la gente dice ah bueno ¿cómo organizo y todo eso? y como lo decía Juan Diego pues hay temas contractuales que no se pueden dejar llevar como por internet o porque este lo hacía así son riesgos que cada uno toma entonces si es mejor uno antes de pues por decir el asesor mío Juan Diego siempre le pido a él yo como que ven valídame este tema antes de uno ir a hacer una cagadita aquí importante lo que nos dice Eduard si trabajas desde la casa de pagarle auxilio de conectividad yo estoy en pro de eso claro porque es que uno empieza a destinar recursos personales para la empresa pero muchas empresas no lo hacen en este momento la virtualidad ha llegado a nosotros de una manera inesperada y lo único que hemos hecho es por lo menos que el ministerio de trabajo lo único que ha hecho o ha sido muy claro es mantener esa mantener como como esas condiciones laborales o esas garantías del contrato fijas ¿sí? que eso no se desmejore no le vamos a pagar menos no vamos a hacer un montón de cosas menos no pero el tema de la conectividad no está obligado el empleador hacerlo porque en este momento el argumento es que trabajemos desde casa con el COVID cuando eso ya señor no aprovechando que acá me está preguntando pues por otro lado y que preguntan fuertemente eso digamos el tema boom de todo mundo una asesoría administrativa digamos con voz ¿cierto? ¿cuánto puede costar al mes? o teniendo en cuenta pues que ya tenemos que una persona un empleado si yo voy a contratar un asistente administrativo que cuando yo conocí a Ángel le dije ah usted tiene que hacerme a mí esto y esto y esto para la contabilidad me dijo uy no que voleo yo le dije ah bueno contraté a alguien porque pues es tu empresa tenés que encargarte esto entonces ya sabe que le cuesta millón ¿qué me dijiste? millón ochocientos cincuenta aproximadamente millón ochocientos cincuenta tener a un empleado bajo la ley organizada ¿cierto? eso sin tener en cuenta que ese empleado demanda un lugar de trabajo lugar de trabajo todo ese tema ¿cierto? capacitaciones y un sinfín de cosas eso entonces me preguntan mucho por acá por otro lado en el Instagram que cuánto ha puesto una asesoría de Juan Diego para este tema porque hay mucha gente que cree que esto vale un infierno de plata ¿cierto? teniendo en cuenta que un empleado vale eso listo entonces vean es muy fácil nosotros tenemos nosotros tenemos varios como varias tasas de cobro ¿sí? las asesorías iniciales de una sola vez con un mínimo de una hora y media a dos horas larguitas cuestan cien dólares ¿cierto? entonces en esta asesoría lo que hacemos es un pequeño levantamiento donde vemos todas las áreas de su empresa el área logística el área contable administrativa financiera jurídica todo el tema de contratos analizamos cuánto están pagando cuánto están recibiendo y cuánto están gastando pregunto un poquito de todo este tema de costeo y entiendo más o menos de qué se trata la empresa ¿sí? y en ese momento nosotros empezamos a dar todo el tipo de soluciones yo les digo sin pelos en la lengua que es lo que tienen que hacer yo no les oculto nada si ustedes tienen la persona idónea para que haga lo que yo les diga que deben de hacer para solucionar sus problemas con esos cien dólares van a tener toda la información del mundo yo ahí no les oculto absolutamente nada pero resulta que cuando estamos en ese momento me dicen Juan pero es que no, no tengo la persona ah, me estoy dando cuenta que si tengo la persona pero que no sabe me va a costar mucho enseñarle porque tengo que pagarle a alguien para que le enseñe entonces dime tú cuánto vale mensual y empezamos a revisar nosotros tenemos un valor mínimo que es de 145 dólares mensuales para atender en realidad muchos temas con estos 145 con estos 145 dólares lo que nosotros empezamos a atender es todo el tema de recolección y generación de papelería para contabilidad atendemos todo el tema laboral les entregamos todo tipo de contratos laborales contratos de prestación de servicios contratos a término indefinido de estajo fijo inferior a un año o a X número de meses todo el tipo de contratos que la empresa necesita luego les entregamos ese reglamento interno de trabajo que es la biblia que le va a ayudar al empleador para poder retirar a una persona para poder retirar a una persona eh de del trabajo con justa causa si eso no sucede nosotros tendremos que pagar algo que se llama liquidación que fue lo que hablamos ahorita y otra cosa que es indemnización y la indemnización dependiendo del tipo de contrato es diferente no nos vamos a extender con eso porque nos demoramos un tiempo eso y si para los que no trabajan con con Jodosmar o que hace mercantil nacional normal todo eso pues en pesos colombianos eso que es pues yo no manejo dólares listo ok entonces en pesos colombianos son aproximadamente 450 perdón 650 mil pesos estos 650 mil incluyen todo el tema de la recolección de la papelería los contratos perfilamiento financiero el tema de análisis de la empresa dado el caso de que ya esté creada no incluye la creación de empresa es importante tenerlo claro eh yo me termino volviendo el administrador no de la empresa sino de la persona generalmente uno siempre tiene una máximo dos empresas ¿cierto? entonces con este tema lo que nosotros empezamos a hacer es fomentar el gasto consciente o el gasto inteligente de que manera compro de que manera vendo como hago mis contratos civiles como voy a crecer como voy a hacer relaciones comerciales con mis proveedores todo este tema administrativo de toma de decisiones o ciclo PHVA que es planear hacer verificar y actuar está dentro de ese monto de ese 150 o 145 dólares ¿sí? entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que no simplemente es la recolección de la papelería eso es un solo paso para nosotros poder entregarle a contabilidad todo lo que todas esas herramientas que necesita para poder que esos gastos conscientes lleguen a la DIAN de manera real ¿sí? ¿cuál es la creación de empresa contigo? la creación de empresa cuesta dos salarios legales vigentes se entrega con toda la documentación se les entregan los correos se les entrega los formularios los estatutos se genera toda una carpeta que es donde está todo el inicio de su empresa y con ella viene una capacitación de todo lo que debemos hacer cuando tenemos empresa si en ese momento de la capacitación de la creación de empresa tienes todas las herramientas para generarlo ya no necesitamos hablar más podemos tener citas mensuales podemos tener un tiempo mensual que sea como útil para el desarrollo de la empresa ¿sí? más una asesoría muy externa la asesoría interna tiene por lo menos una visita quincenal o si dado el caso la empresa es demasiado organizada y podemos cerrar mes tendremos una visita mensual donde analizaremos todo este tipo de desarrollo que hacemos aparte van a tener un asistente este asistente va a estar pendiente de sus facturas de que pagaron le realizamos la nómina a todas las empresas porque todas las empresas tienen nómina así sea mi empresa la nómina para mí si nosotros hacemos esa nómina tenemos la facturación electrónica el paquete de facturación electrónica está dentro de este costo y dentro de este costo si la empresa factura hasta dos facturas en el mes nosotros hacemos esa facturación les entregamos esa facturación y les entregamos la nómina electrónica y la planilla de la seguridad social solamente es entrar y con su banco pagar yo lo único que no hago dentro de las empresas es manejar el control de los recursos yo les digo que pueden comprar les digo cuánto se pueden gastar cuál es su límite de endeudamiento o cuál es su capacidad de compra pero no hago no gestiono no cierro de las compras eso es súper importante tener listo acá quiero aprovechar Juancho y te quito un momentico que hay dos preguntas que me encantaron una que es cierto de que hay que crear cuatro o cinco empresas en Colombia en el extranjero para manejar el dinero de marketing digital y eso es falso cierto hay niveles más altos que digamos ya es una estructura muy elaborada que con permiso digamos Ángel tiene una estructura así que tenemos una empresa en Estados Unidos y otra acá pero son por movimientos más de inversión cierto ayer lo dije no todo el mundo necesita lo mismo tenemos clientes que directamente traen su dinero desde Hotmart desde otro lado acá a Colombia y tributan poquito cierto es más ordenado no tienen que inventar gastos eso de que crear cuatro o cinco empresas entonces imagina cuánta plata le entra a Juan Diego solo por una mentira ay sí cree cuatro empresas le quitaron ocho millones de pesos de totazo no no coman cuentos cierto siempre es algo muy personal hay clientes que sí pueden necesitar más empresas cierto pero son por necesidades muy puntuales cierto muchas veces solo es la empresa acá en Colombia porque necesitamos el dinero acá en Colombia acá vivimos cierto o necesariamente queremos unos proyectos más grandes o mejorar nuestro nivel económico fuera del país porque Estados Unidos en este caso que es lo recomendado para Latinoamérica cierto no solo es Colombia es Latinoamérica Estados Unidos se vendió desde 2017 para el mundo como una pasarela de pago pero hay que saberlo usar cierto y otra pregunta que hacían acá que me gustó mucho que era que como aterrizáramos un poquito para el tema de marketing digital como que que se tiene que hacer para los impuestos que es que la plata queda en Godman y ahí no hay una una trazabilidad mercantil vamos a tener algo muy puntual cuando somos personas naturales todo lo que nos entra al banco ya habíamos dado claro si quiere el camino gris oscuro y oculto que es Hot y que es Pioneer hágalo es a riesgo propio pero personalmente se lo digo debe legalizar los ingresos de Pioneer de igual forma lo que se genera en Hotmart es una cuenta por cobrar porque el dinero lo tiene otro y luego lo va a bajar pero ya te los embolsaron a una cuenta tuya en el extranjero ya es un ingreso tuyo eso ya más bienes en el exterior si no lo declaran tiene una sanción del 1.5 al 5% por lo que eludiste o no quisiste reportar o no te dijeron entonces eso es puntual si hay una transversión económica es que ya está realizando una tarea es que estoy haciendo marketing es una actividad personal es liberal si no hay cámara de comercio ni nada de esto pero esto te obliga a declarar renta cierto listo no tienes que hacer facturación electrónica no la hagas hay un contrato ya entre Hotmart y ustedes como personas naturales no solo conozco a dos personas que se le llevan el contrato de Hotmart cierto y ahí se explica que hay una contratación entre la persona Ángel me corregirá como se llaman las personas que hacen el marketing por así decirlo los que hacen productores el coproductor de afiliar eso todos tienen un contrato diferente pero directamente Hotmart les está pagando entonces hay un vínculo económico en el cual ustedes solo cumplen con hacer algo Hotmart les deja la plata en su cuenta porque es una cuenta de nombre personal hay que legalizarlo no lo quieren legalizar como ingreso porque dicen que Hotmart no los canta o eso está en extranjero voluntad de cada uno humildemente siempre les digo canten al menos el patrimonio no quiere decir el ingreso y el ingreso vamos cantando lo de Colombia pero cuando empezamos a traer dinero acá en Colombia volvemos a lo mismo seguridad social declaración de renta pausa no hay más si hay herramientas bajo las figuras más ordenadas digamos que con ya algunas cosas para usted tener una empresa ordenada porque es claro persona natural es muy costoso todo cierto y no me puede deducir nada entonces bajo un modelo de empresa traer el dinero a mi empresa tributar poco cierto porque ahí yo desligo muchas cosas y yo ya digo es que mi empresa le va a facturar a Hotman o mi empresa le va a facturar a otra empresa en Estados Unidos en otro lado la cual me va a mandar el dinero que yo necesito no estamos manipulando lo estamos controlando ni evadiando estamos siendo antes más legal estoy facturando lo que yo tengo por fuera que ya lo traiga de una forma articulada para mi empresa es diferente cierto también pregunta muchas veces contabilidad contabilidad todo esto les digo trabajamos acá en la modalidad un promedio de una contabilidad estructurada para una persona que se traiga 24 mil dólares o más al año que ya dijimos puede ser 10 millones de pesos en seguridad social un promedio de 10 8 15 millones en impuestos estamos hablando de casi 25 30 millones que ya tengo varios clientes compañeros de Ángel y de la misma estructura que trayendo este dinero saben cuánto les valió las declaraciones de renta entonces estamos regalando plata yo les digo ahorrémosla creamos una empresa y organizamos más o menos teniendo en cuenta Juan Diego que nos ha apoyado mucho en este proceso administrativo porque todos dicen yo no conozco de eso no me voy a poner a tener dolores de cabeza facturando creando contratos organizando la empresa yo quiero que todos me lo hagan pero eso sí los obligamos o de parte mía yo les digo si vas a meterte en este gasto en esta película muchachos vamos a crecer vamos a facturar duro no vamos a quedarnos en 2.500 dólares vamos a buscar 3.000 o 3.000 5.000 dólares ya tenemos personas que han entrado y que van exponencialmente creciendo y que empezaron a que estamos en 2.000 nosotros les damos un acompañamiento vean tengan en cuenta eso subí a los 3.000 venga evalvemos porque vamos para arriba ¿cierto? productores coproductores afiliados ¿cierto? todos están en la misma calidad todos pueden ser grandes el tema de costeo es importantísimo al momento de crecer entonces o cuando uno va a hacer un lanzamiento parce que uno ya sabe que bueno tengo el potencial para hacer tanto este mes entonces uno ya por ejemplo yo se los comunico yo les digo parce este mes va a ser 50.000 dólares entonces ah bueno tenemos que organizar eso y eso para que la plata pueda entrar y miremos pues si eso y aparte la consecuencia entonces ese es el tema de organización entonces por el momento bueno digamos que pónganle a la creación de empresa 1.800.000 2.000.000 yo siempre a mí me gusta siempre manejar un margen por encima del precio que me da por si hay costos extras o algo así que me toque pagar de papelería o algo así entonces pónganle eso Dylan creo que no terminó de decir el precio de la contabilidad como tal ah bueno ese digamos en el tema contable está en un promedio de 750 ¿cierto? 650 dependiendo del tamaño de empresa eso es muy relativo pues puede llegar un ejemplo Ángel Ángel ve yo tengo esto y me dice Dylan yo me muevo a mí no me importa cuánto factura realmente tengo clientes que facturan demasiado y pues los costos son mínimos sino que ya dependiendo cuánto vamos a complicar la empresa y a qué nivel queremos llegar estamos hablando de un promedio de 750 en adelante ¿cierto? si vamos a dólares 197 ¿qué hemos hecho en las capacitaciones que le dan a todos los de marketing digital de Hotmart y demás que están acostumbrados a dólares pues muy simple tener un administrador como Juan Diego tener una parte contable pagar la renovación de cámara y comercio o sea tener facturación electrónica tener nómina electrónica todo tipo mínimo estamos hablando estamos hablando de casi más o menos 375 380 dólares al mes ahí ¿qué beneficio buscamos? que no vamos a pagar de impuestos 10 mil dólares o 8 mil dólares al año que son un promedio de los 29 millones de pesos 20 millones de pesos ¿cierto? eso es puntual un beneficio por otro así es hay muchas otras cosas en cuanto a crecer y todo eso si ustedes quieren crecer más obviamente no pueden pensar digamos no pueden pensar con esa mentalidad escasez por ejemplo de que entonces si son 400 dólares al mes para poder tener una empresa donde me ayuden a mantener todo eso en el tema de administración y contabilidad y todo eso pues entonces imagínense cuando vaya a ser mil dos mil millones etcétera ¿no? porque si nos vamos a que bueno si equivale lo mismo de pagar los impuestos por hacer las cosas mal aparte de eso si hacen las cosas mal con multas y todos sus intereses y bueno que les puedan también traer sanciones jurídicas de demandas o que puedan terminar en la casa o algo así pues obviamente es mejor hacer las cosas bien invertir eso y ponerse en serio después con ese tema en mi caso por ejemplo de las planillas que decía Dylan o Juan Diego no me acuerdo Juan Diego de la seguridad social yo Javier me cobró como cuarenta mil pesos o algo así por hacerme eso yo no sé nada de eso yo solamente quiero pagar por si y que esté todo bien ¿no? obviamente si el precio puede variar dependiendo de lo que ustedes demanden lo que ustedes necesiten pero es mi caso es decir mi recomendación o póngale por ahí un presupuesto de dos millones al mes para todo este tema ¿sí? pagar todo todo y ya está y aparte de eso no sé por ejemplo Dylan me dirá por ejemplo para si yo pues ya la vengo cagando dos años que es el tema de como persona natural porque me demoré mucho en encontrar las personas que me pudieran ayudar con este tema he comido mucha mierda en ese sentido como decía Dylan también ya pagué el peaje que han sido como 24 millones o más en el tema de impuestos ustedes pues los que me siguen a mí saben que yo estoy muy abierto con los números y todo eso porque uno de mis propósitos cuando yo empecé desde cero era saber cómo funcionaba el mundo y cómo funciona todo este tema ¿no? actualmente yo diría que ya pues o sea digamos que en este caso pues bueno se están haciendo ciertas cosas con Dylan y todo eso para ayudarme a organizar en este tema tenía que hacer primero esto de Colombia para poder hacer de pronto también la articulación con Estados Unidos y obviamente organizar el tema de la seguridad social también que ya por fin pues lo tengo y así entonces son muchas cosas pero que realmente sale muy barato en comparación a pagar el precio por no hacer las cosas bien ¿no? y ya están entonces lo que te iba a decir Dylan por ejemplo en mi caso yo ya digamos que como en el primer mes también bajé como 50 millones a nombre mío aparte como en los 60 mil tal vez que bajé en un solo mes casi que a nombre personal también o más porque en pedido ni le he bajado muchísimo pero es posible digamos que ahora que ya tenga empresa el próximo año por ejemplo ya no tener que declarar renta como persona natural o que o porque o sea está el margen por ejemplo de que si yo soy empleado de mi empresa y tengo un salario de 2 millones de pesos entonces son 24 millones al año ¿no? el próximo año pues como tal este año si ya estoy jodido eso no puntual muñeco realmente Ángeles dependiendo tú que quieras ¿cierto? si vamos por un camino financiero en el cual buscamos tener un salario bueno para Ángel para que le puedan prestar ya no para ese mercho sino para un BM me gusta más el BM ¿cierto? o que ya quieras una camionetica una que Lamborghini Urus bien vamos por arriba entonces la camioneta entonces ahí te tenemos que poner salario la empresa no te puede cargar toda la vida ¿cierto? porque vas a necesitar bancos pero Ángel ya tiene un nivel alto y Ángel manteniendo un salario bueno va a cargar a la empresa y la va a impulsar a la parte financiera ¿cierto? que eso es lo que hablaba Juan tener un capital suscrito responsable ¿para qué? para que muchas veces tengo una coproducción vale 500 millones de pesos pues de más bien de coger el capital de todos los productores de todos los que vamos y pueden y móteselo a eso y darle la rentabilidad en un mes o algo pues le digo al banco présteme la plata le pago los intereses de un mes no afecté mi flujo efectivo no afecté mi capital trabajé con la plata del banco y me llegó la rentabilidad ese es el mundo empresarial a eso es lo que todos deben de buscar y apostar ¿cierto? que ya es un nivel un poco más alto de lo que estamos hablando que solo cape seguridad social poquita no declaré renta poquito ya todos tenemos perfiles diferentes yo no puedo decir Ángel va a tener un salario chiquito porque Ángel tiene ideas de crecer de tener propiedades en Estados Unidos de tener un Ferrari acá y un Lamborghini allá ¿cierto? entonces ahí son niveles económicos pero que ya si se lo queremos tirar toda la empresa lo puede hacer solo la empresa Ángel muere y queda como un simple empleado de un salario mínimo pero Ángel nunca va a ir a comprarse un Ferrari nuevamente ¿por qué? porque es que ah señor a usted no le prestamos la plata ahorrela y comprela son lineamientos personales que vamos creciendo pero sí si Ángel me dice a mí yo quiero no volver a declarar renta no quiero y no pagar seguridad social por lo poquito que tengo que hacer la empresa asume todo mueve todo es muy viable hay algo que me preguntan acá que es bacano que lo he escuchado mucho pero no lo han hecho efectivo es podemos unirnos cuatro tres en afiliados que hagan marketing coproductores y montar una empresa y canalizar todo claro todo se puede es que es una sociedad eso es un consorcio una sociedad hay muchas formas digamos acá en Colombia no se usa eso es de Estados Unidos los holding empresariales que son un grupo de empresas por varios profesionales varias empresas y usan una para capitalizar todo canalizar los ingresos repartir si todos van a ser coproductores van a ser productores o coproductores de un evento de un video de lo que sea o de marketing como quieran hacerlo la empresa capta los dineros si ustedes son empleados ahí va su dinero pagan sus impuestos regularmente por su ingreso pero no tan fuerte como lo haría donde lo recibiera solo uno entonces hay muchas estructuras pero y muchas ideas pero realmente que les decimos a todos como que hey evalúese primero que todo como retoma todo lo que le digo no importa cuánto dinero estén generando mínimo paguen seguridad social la tiza por mínimo pero paguen que no les duela más posteriormente segundo como están los niveles dependiendo cuánto se ganen al mes o al año cierto y pasamos 13 mil dólares al año listo ya sabemos que tenemos que declarar renta entonces de ahí nos vamos moviendo y vamos generando este digamos flujo de que pregúntale a Ángel Ángel ve cómo hiciste esto que hay que tener en cuenta o Juan Juan Diego ve qué te parece esto parce por preguntar a nadie le han pegado respuesto más de 25 mensajes en la tarde oiga muchachos que preguntan ve tengo esta duda ve tengo esto sin ningún problema pues que preguntar no cuesta nada y es mejor que estén seguros antes de dar un paso y todos hay muchos mundos hay muchas preguntas que uno quisiera como responderle a todo mundo puntual y textual pero el tiempo no da y que para eso van a haber digamos futuras entregas o futuras propuestas no sé Ángel que tenga ideas por ahí sí pues bueno por ejemplo digamos que ya de la comunidad que tenemos ahora en Telegram ha sido gratuita hasta ahora pero también yo hace rato les había comentado de cuando hicimos el like con Lucho y todo eso de tener una comunidad donde por ejemplo en el caso que dijo ahí Lampar si bueno estás haciendo tanto dinero etc entonces yo quiero crear una comunidad sobre este tema también compartiéndoles mi experiencia y todo eso ayudándoles a crecer también mucho más porque claro está el tema de tener la empresa pero por ejemplo dirán y Juan Diego a mí me ayudan a decir pues no es entenderme sino ayudarme pues con ese tema que yo no sé nada y yo a entender más y yo a hacer más entonces esa comunidad es para eso para crecer para compartir tips y todo eso que contactos por ejemplo el de Javier para que les ayude con el tema de la seguridad social igual eso se los podemos compartir igual gratis pero a qué me refiero a que a mí me han ayudado mucho el tema de los contactos y las relaciones que yo tengo en el club de Mercedes y todo eso de personas o sea banqueros asesores de bancos etc también aunque para eso también está Juan Diego también que nos ayuda con todo ese tema y bueno muchas otras cosas que uno no sabe ni cómo manejar ah que si voy a comprar o que quiero comprarme esto gastarme esto cómo es la mejor forma de hacerlo etc en fin un montón de tips y de cosas que uno puede digamos aportar en ese tema entonces vamos a tener como esa comunión de Medina muñeco no acá muchas preguntas se puede hacer todo eso desde Costa Rica desde México desde Perú acá tengo otros que me escriben ya al personal por otro lado y la verdad el diseño que se está desarrollando con Ángel es un diseño efectivo para Latinoamérica ¿cierto? yo puedo dar responsabilidad solo de donde conozco la contabilidad que es Venezuela Panamá Colombia y Chile ¿cierto? pero todos nos linearíamos por una contabilidad americana de Estados Unidos si es posible hacerlo para Latinoamérica porque nos regimos por una digamos un sistema contable y tributario más grande que es el de Estados Unidos entonces hay que tener en cuenta ahí los montos que cada país tenga efectivos para la declaración de renta patrimonios y demás la comunicación contable es importante porque se puede hacer una trazabilidad por todos los países de Latinoamérica pero cada país tiene sus reglas cada país tiene sus montos hay que verificar cuáles son esos montos para poder entender con esta información contable de qué manera lo podemos hacer porque no pueden salir acá disparados a crear una empresa porque esto es lo mejor para mí y de esta manera ya me van a solucionar nos crean la empresa la traen ya creada porque me ahorré una plata y lo que yo les puedo decir en ese momento es esa empresa no me sirve no es porque yo no la haya creado no le digo cuáles son los lineamientos y vaya a creerla ¿cierto? pero ¿qué es lo que necesitamos? tener primero en cuenta para dónde vamos para ver qué bus vamos a coger porque si no no vamos a llegar a ningún a ningún lado ahí está chicos entonces bueno como les estaba diciendo vamos yo voy a crear una comunidad ya privada esa comunidad obviamente tiene un valor que puede ser relacionado al tema de los servicios ya mensuales como tal de llevar todo ese tema pues de la empresa que yo les dije a Dylan y a Juan Diego pues que para mí sería bueno bueno o sea yo le puse eso 200 mil pesos por encima de lo que ellos cobren o sea igual yo les voy a compartir el contacto de ellos ustedes pueden pagar lo que ellos cobren o pueden decirles hey miren quiero ser parte del grupo de Ángel donde va a estar compartiendo todo esto en cuanto a Hotmart y bueno todo lo que yo hago y todo lo que yo he hecho pues como tal y ellos ya me lo hacen saber a mí yo los meto a ese grupo también y ahí vamos a estar pues como compartiendo todo este tema de finanzas y de la empresa creo que queremos fomentar esa solución ajá queremos fomentar que en ese grupo estemos con este triángulo de información donde tengamos una base contable administrativa para que con la ayuda de Ángel nosotros disparemos las ventas y tengamos una base que la pueda recibir que tengamos unas bases sólidas que nos puedan ayudar a impulsarnos a saltar y de esa manera conseguir aquí la idea es que seamos un grupo interdisciplinario que les ayude a ustedes a cumplir todas esas metas esa es como la propuesta de valor que se nos ocurrió obviamente pues Dylan y Juan Diego tienen las tarifas que ellos cobran normalmente por esos servicios pues como tal ya pero pues el tema era entonces yo como también porque está el tema de Hotmart y la plataforma y pues todo lo que lo que es con ya pues como la carrera como tal entonces esa es la triangulación que dice Juan Diego y eso es lo que van a tener pues en la comunidad que todos vamos a estar ahí aportándoles valor dándoles tips que si hay alguna pregunta por ejemplo ahorita preguntaron ahí ¿cómo hago el cambio de persona natural a la empresa en Hotmart? entonces yo les hago un video veas esto me pidieron esto mandé yo esto me dieron Hotmart esto me pasó a mí y por eso se aplazó el cobro de los 60 mil dólares ¿qué pasa cuando tienen mucho dinero ya acumulado como personas naturales y también ya están haciendo el proceso de empresa pero el proceso de empresa entonces toma ciertos tiempos luego de aquí a que les aprueben la cuenta bancaria también toma otros tiempos etcétera entonces todo eso es lo que yo les podría compartir ahí también ya más abiertamente porque obviamente esa información es muy personal es muy privada y es delicado hacerlo pues de manera pública por ejemplo en el grupo gratis que son casi dos mil personas ya pero esa comunidad privada sí les voy a poder compartir como un poquito más ya desde mi experiencia entonces eso es una opción si no igual yo les voy a enviar el contacto de ellos y Javi también para que hagan el tema de la seguridad social porque están esas dos cosas las cosas que apenas están empezando y se van a proyectar entonces como les decía Dan Dylan y Juan Diego tienen que empezar a mirar el tema de seguridad social y después el tema de la empresa también ojo aquí el tema de Javier es un tema que cuando llegamos a donde Javier es porque ya tenemos claro todo el lineamiento por lo menos contable de nuestra declaración de renta si ustedes llegan al contacto donde Javier y le van a preguntar cuánta declaración de renta tengo que pagar o qué seguridad social debo de pagar coja y no vamos a tener respuestas de ese tipo lo importante es que por lo menos se comuniquen con nosotros dado el caso de que no vayan a estar en el grupo y si están en el grupo nosotros también estaremos ahí estaremos respondiendo preguntas de pronto estaremos mandando tipos o modelos de contratos estaremos revisando algunos documentos yo podría sacar tiempos importantes para ir apoyándolos poco a poco en lo que ustedes quieren desarrollar podemos buscar tasas económicas en los grupos también vamos a mantener con todo este tipo de live que estamos empezando a crear esta comunidad vamos buscando de qué manera los podemos apoyar para que creen su empresa sin necesidad de pagarla si ustedes han tenido de pronto una continuidad si están donde nosotros queremos que estén y si tienen la información que queremos que tengan ya para nosotros no es necesario que ustedes se queden toda la vida dentro de la administración de Juan Diego aquí nosotros empezamos a formar personas a darles mucho conocimiento a enseñarles y enseñarles que si en tres meses debo de salir porque ya tengo todo claro allá va a estar esperando Dila pero que es el común denominador que las personas encuentran tanta promesa de valor o tanta tanto apoyo que me dicen Juan no reorganicemos el precio yo voy a quitarte algunas responsabilidades pero quiero que estés contigo durante X tiempo para que me ayudes con todas mis decisiones personales entonces eso también es importante que lo vayan teniendo en cuenta así es bueno mientras Dilan y Juan Diego de pronto terminan ahí de cerrar la idea ya para terminar el live me gustaría que aquí en los comentarios me hagan saber quiénes han hecho más de 8 mil o 22 mil dólares al año para ir teniendo como una idea más o menos de cuántas personas pueden confirmar eso si no les da pues como miedo ahí comentar y eso no sé si Dilan tenga algo más que ella acá solo algo que preguntan que ya hemos dicho pero de pronto entramos un poquito tarde a partir de qué valor debo declarar renta a partir de 13 mil dólares al año que equivale más o menos a mil noventa y tres dólares mensuales para los que hacen marketing no importa el tipo de marketing desde que trabajen desde que hagan algo en plata mil noventa y tres dólares en su cuenta mensuales o el 31 de diciembre a las 11 de la noche le entren 49 millones 700 mil pesos el año siguiente tienen que declarar renta ¿sí? no importa si eso es mensual todos los días o el último día del año a las 11 de la noche entraron 49 millones 700 en ese momento tenemos que empezar a declarar renta ¿sí? Así es listo chicos entonces ya con eso vamos terminando yo creo que ya estaba todo claro si tienen preguntas igual las pueden dejar ahí en el grupo y bueno vamos a ver si pronto volvemos a generar algún espacio de esto para irles respondiendo a todos ahí pueden seguir ahí a Juan Diego y a Ilan que es la cuenta de los asesores corporativos y listo ahí por el grupo de Telegram gratuitos igual ellos también están ahí ahí pueden preguntar y ya les voy a enviar entonces el contacto a WhatsApp ahí para que se puedan comunicar con ellos uno presencial acá en Medellín es que eso con el celular acá ya recalentándose eso también se vienen ajá se vienen en bootcamps y todo eso donde les vamos a a montar algo bien brutal entonces también en Medellín vamos a estar haciendo conferencias presenciales sobre este tema también y obviamente enfocado en el tema digital ¿no? de Hotmart y todo eso por ahí también está el tema de inversiones y todo el tema que también se puede manejar dentro de la comunidad privada que vamos a tener porque una cosa es abrir la empresa para la actividad económica principal que tenemos y otra cosa es irse preparando para invertir y en qué van a invertir y todo eso y eso también tengo pues buenos relaciones por ahí que les pueden ayudar con esos temas cuando se ve el grupo privado a partir de este momento ahí les voy a enviar el enlace ahí se comunican con Juan Diego y le hacen bueno no sé quién les va a estar respondiendo el whatsapp pero ya Juan Diego me dice ah mira esta persona pagó 200 mil pesos de más porque quiere estar en el grupo tuyo y entonces ya me pasan el contacto y yo los agrego sí o me escriben por insta hola ¿cómo estás? mira pagué por ser parte de tu comunidad y trabajar también con Juan Diego y con Dylan y yo los agrego directamente ahí al grupo de Teleon donde vamos a tener pues como esta comunidad ya élite por decirlo así ya dura ¿no? de las que están aquí tomándose esto en serie y que van a facturar en grande ¿no? así es los que le vamos a pedir al mercho a Ángel entonces nada chicos ahí está muchas gracias Dylan y Juan Diego ahora sí por bien puedo despedir este live que ayer sí fue me da vuelta pero eso y listo nada chicos gracias por estar acá pendientes ahí del grupo de Telegram y nos vemos un abrazo nos vemos chao